En estos momentos, saludo vía Skype en vivo y en directo a nuestro corresponsal, ahí en Palacio Nacional, al buen Rafa Herrera. Cuando me mandaste la fotografía, mi querido Rafa, muy temprano, no te la creía, dije, ya anda haciendo Photoshop. Allá anda el pelón de Ferriz y te saludo con mucho gusto, primero a ti, Rafa. Muy buenos días, Vicente, Toño, todo el equipo de Sin Censura. Pues por fin, Vicente, aquí frente a frente con Pedro Ferriz Fifi y con tu amigo Rafa Herrera, el Chairo. Oye, a ver si te sostiene lo que ha dicho de ti, Rafa, Pedro Ferriz, en las redes sociales. Sabe que siempre hay respeto, va a haber debate sano y aquí frente a frente, cara a cara con el buen Pedro. Pedro, cómo eres chamarranavajas, pinche Vicente. Me da mucho gusto saludarte, Pedro. Gracias por el detalle de parar ante nuestras cámaras y en los micrófonos de Sin Censura para hablar precisamente de esta participación en La Mañanera. Qué bueno que ya te animaste a madrugar, qué bueno que te animaste a ir a La Mañanera como yo te retaba en los debates. Mira, Vicente, tú sabes que nos conocemos y hemos hablado siempre con la franqueza. Y tú sabes, Vicente, que así como yo te respeto a ti y nos respetamos mutuamente y así como tú tienes pantalones, pues yo también tengo los míos y no tengo ningún problema porque así como tú no tienes nada que esconder, yo tampoco, Vicente, y hoy justamente en parte la respuesta que hacía el presidente en donde hablaba de los fifís, fantoches, hipócritas, mentirosos, etcétera, etcétera. Yo tuve que detener a decir, espero que no lo diga personalmente, señor presidente, porque usted sabe que no es así. A lo que el presidente me dijo, no, yo a ti te respeto mucho y creo que esta tiene que ser el tono. Y por eso vine, porque debemos de dejarnos de confrontaciones. Podemos discernir, podemos estar de acuerdo, pero no tenemos por qué estar catalogándonos entre fifís o chairos o no chairos o como le quieras llamar. Lo más importante es que los dos, así como él, así como tú, así como Rafa, tenemos el interés de que México salga adelante. Andrés Manuel es presidente. Andrés Manuel ganó de una forma impresionante en las urnas. Andrés Manuel tiene un respaldo impresionante de los mexicanos. Pues entonces dejémonos de fregaderas y vamos a ponernos a trabajar por un México que tanto él como yo, como tú, como Rafa, como todos los que están en Estados Unidos, que vivimos en los Estados Unidos, como tú, como yo, que queremos que México salga adelante. Y justamente por eso, y aunque no lo crea tu auditorio, te voy a dar el reconocimiento, Vicente, a recomendación tuya. Estoy aquí, afuera. A ver, a ver, se cortó la transmisión un poco. ¿Me vas a dar el reconocimiento de qué, Pedro? Te doy el reconocimiento que tú fuiste el primero que me sugirió que viniera a las mañaneras. Y sí, tienes razón, había que hacerlo y había que venir. Tú sabes, como dijo el presidente, fuera máscaras. Yo sí le quiero decir al presidente que yo nunca he tenido una máscara puesta. Oye, Pedro, nada más una cosa. Debido a este diálogo que tuviste con el presidente, debido a esto que hemos estado mencionando, le quitaste lo fifí a tu cuenta de Twitter. Me llamó mucho la atención ahorita buscarte y ya te pones como Pedro Ferriz H de IJAR. ¿Ya le quitaste lo fifí a tu cuenta de Twitter? Pues dando y dando, pajaritos volando, dice Vicente. Hoy el presidente efectivamente me enseñó algo que yo no sabía. Me daba mucho gusto tener un presidente que me pueda enseñar algo que yo no sabía, que era la parte de los fifís y madero. Francamente, yo pensé que era un término acuñado por él. Y yo creo que muchos mexicanos pensaron lo mismo. Entonces, hoy aprendí algo. Creo que también el presidente aprendió algo de mí. Entonces, pues en ese ton de hipócrita, tendenciero, mentiroso, en ese ton yo no soy fifí. Yo simplemente a partir de ahora soy un periodista mexicano que a veces no está de acuerdo con las políticas y que creo que tengo derecho a expresarlo. Pedro, te saluda con mucho gusto, Toño Ruiz. Tengo una pregunta. Al ver tu cuenta de Twitter, al ver tu programa en Estrella TV, pues generalmente sí es un discurso de ataque, vamos a ser bien honestos, hacia López Obrador, ¿no? Que es muy respetable, ¿no? Yo lo dije en un segmento anterior a esta entrevista contigo sobre, pues bueno, cómo podemos expresarnos nosotros los periodistas, estemos a favor o en contra del gobierno o estemos simplemente intentando ser imparciales y generando una opinión de lo más subjetiva. ¿Cuál es tu opinión hoy, en este momento, después de hacerle la pregunta a López Obrador y obtener esa respuesta? Mira, francamente, mi opinión en torno a muchas políticas que se están generando en el gobierno sigue siendo la misma, ¿no? Porque el presidente me haya dado una buena respuesta y yo haya hecho una buena pregunta. ¿Va a cambiar él de forma de pensar o yo de forma de pensar? Yo creo que lo único que le puedo decir al presidente, y respeto mucho lo que él dice, es que él no se va a quedar callado. Yo tampoco me voy a quedar callado. Vicente, no se va a quedar callado, me queda claro. Tú tampoco te vas a quedar callado. Y entonces, lo que tenemos que hacer es que si todos no nos vamos a quedar callados, vamos a hablar todos en una forma en la que México pueda prosperar. No precisamente estando de acuerdo. Hay muchas cosas que se tiene que hablar en la política pública nacional de los Estados Unidos y de México. Hay muchas cosas que se tienen que discutir sobre el presupuesto de egresos de la Federación, sobre los manejos de petróleos mexicanos, sobre los apoyos, sobre las obras, las infraestructuras, los hospitales. Todo lo tenemos que seguir expresando. No son ataques. Es simplemente mi forma de pensar que, como dice el presidente, no me voy a quedar callado y espero que él tampoco. Oye, Pedro, y en este debate de fifís o no fifís que tú le propones al presidente acabar, ¿te sigues asumiendo? Yo insisto nuevamente con la pregunta, no porque lo hayas quitado de tu cuenta de Twitter o estas cosas. ¿Tú te sigues asumiendo como fifí o ya entendiste al presidente? Pues mira, hoy entendí a lo que el presidente se refiere por fifí. Entonces, pues yo no soy hipócrita, yo no soy tendenciero, yo no soy nada de lo que él le representó hoy como ser de esos fifís maderistas. Y creo que el público merece saber entonces que ese tipo de fifís efectivamente existen. Yo no soy ellos, yo no soy ese fifí. Yo soy un mexicano que radica en los Estados Unidos, que dirige un esfuerzo informativo y que a veces no estoy de acuerdo. Y entonces tengo ese derecho y el presidente ha hecho claro que tengo el derecho a tenerlo. Entonces, pues vamos a seguirle dando. Y ahora sí que vamos a seguir remando y a ver para dónde nos lleva la corriente. Oye, pues deberíamos de hacer un compromiso. Así como en Sin Censuras tratamos de destapar a los chayoteros, habría que generar desde todas las trincheras una lista de los fifís, de los verdaderos hipócritas, traidores a la patria. Pero claro que los hay, Vicente, por supuesto que los hay. Y como se lo dije yo y Andrés Manuel, Andrés Manuel ha destapado muchas listas de estos chayoteros, como bien lo dices, que reciben dinero del gobierno, que recibieron dinero del gobierno. Bueno, en ninguna lista he visto a un Pedro Ferriz, llámese de Con, llámese Santa Cruz y llámese Híjar. Entonces yo por eso vine también con la cabeza en alto. Me decían, oye, ¿no tienes miedo de que te vayan a hacer? Mira, ¿yo por qué voy a tener miedo? Miedo los cobardes, miedo la gente que tenga algo que esconder. En este caso no es el mío, Vicente, tú lo sabes. Pedro, precisamente sobre eso se habla muchísimo de ataques a los periodistas críticos de López Obrador. Dinos, tú al salir de Palacio Nacional, la gente te reconoce inmediatamente, la gente te ubica perfecto. ¿Sufriste algún tipo de ataque, algún tipo de crítica al salir de Palacio Nacional? No, no, por supuesto que no. Por supuesto que no y no tengo por qué sufrirlo, mi estimado amigo. No, incluso déjame comentarte, Vicente, Toño, que hubo gente que se vino a acercar aquí con Pedro, a sacarse la foto, a darle reconocimiento por la pregunta. O sea, la verdad, la gente muy plena, muy amena con Pedro, es la realidad. Y es que esto lo retomamos porque recientemente varios medios de comunicación de los que se hacen llamar grandes, los medios tradicionales, aseguraron que hubo un ataque absoluto de la gente afuera de Palacio Nacional a los reporteros, a los corresponsales de la fuente. Por eso te preguntamos si te atacaron. No es cierto. Bueno, por lo menos hasta ahorita. Falta que llegue a mi coche. Oye, Pedro. Oye, Pedro, aprovechando que tengo... Ya lo vieron conmigo, ya no lo voy a hablar. Ya no sé si... Oye. Si llega el platanazo, chance es para Rafa. Entonces, no sé. Aprovechando que estamos contigo al aire, agradeciéndote el tiempo, sé que tienes muchos compromisos, pero quiero preguntarte de esto porque es precisamente la gente... Lo que calienta a la gente, lo que enchila a la gente de tus comentarios en redes sociales. Yo espero, creo, entendería que un Pedro Ferriz, después de estar en la mañanera, de entender la libertad de expresión, porque no me vas a dejar mentir, hay libertad de expresión en la mañanera. Mira, aquí no hay de que tú sí, tú no. Te reconocí, tú eres crítico de mí, de nuestra presidencia. No te voy a dar la palabra. A ti te dieron la palabra. Tan es así que te lo dijo el presidente. Por eso estás aquí. Sí, no. Mira, desde que yo llegué, inmediatamente el presidente y yo nos vimos a los ojos y como que dijimos, ah, hola, buenos días. Buenos días. Y yo estuve ahí, respetuosamente, ni me paré, ni me quise imponer. Yo levanté mi manita. Como debe de ser. A ver, es el presidente de México. Dejémonos de cosas. Va a ser presidente hasta que se acabe su sexenio. Entonces, yo no vengo aquí a empujar al presidente. Yo quiero a mi país como tú también lo quieres. Vamos a trabajar en ello, Vicente. Y lamento mucho que ahora sí ya me tengo que ir porque tengo que ir a renovar mi visa. Espérate. Porque si no, los gringos no me dejan pasar. Espérate, la última, la última antes de que te vayas. Ayer tú subiste a las redes. No, señores, no es una broma. Esto es el gobierno de cuarta que tenemos los mexicanos. ¡Qué vergüenza! El gobierno que representa el hoy presidente que reconoces y respetas. Bueno, lo de la carta de España sigo sin estar de acuerdo, pero bueno. A ver, esto es debido a lo que publica el país, el periódico El País. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole al rey de España que se disculpe por los abusos de la conquista. Dice que es la única forma de la reconciliación. Pero está bien que no estés de acuerdo, pero de ahí llamar al gobierno de cuarta y decir que es una vergüenza. Pero hermano, México y España están reconciliados desde hace un rato. O sea, también, vamos, se puede pedir una disculpa así como el Papa Francisco lo hizo con los judíos después de los ataques en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha habido disculpas históricas. Pero ya ahorita decir que México y España no se van a poder llevar bien hasta que no hay una disculpa, pues México y España ya se llevan bien. Hace unos meses el presidente de España estaba aquí. El rey de España vino a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no podemos hablar de que México y España no se llevan bien cuando sí se llevan bien. La disculpa que está pidiendo el presidente es para los pueblos originarios. Y el presidente le pide la disculpa no al presidente del pueblo español, sino al rey. Esta figura que en pleno siglo XXI es una tontería, una babosada, Pedro. Yo creo que eso ya cadocó, mi querido Vicente. Ese tema, ahora sí que como en todo derecho, tiene prescripción. Ese crimen ya prescribió. No estoy diciendo que no debe de haber una verdad histórica a la Murillo, caram. Tengo, estoy diciendo que sí debe de haber un recuerdo y debe de haber una historia mexicana y la debemos de recordar y todo. Pero hablarle al rey a pedirle que se disculpe, pues ya se me hace que ya estuvo, ¿no? O sea, como que ahora sí que pedo no vale. Oye, Pedro, entonces, ¿Chairo Fifi de ahora en adelante o...? Pedro Ferriz, déjame así, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, Vicente, te quiero. Estamos aquí para servirte. Y por fin tuve el honor de conocer a Rafa. Ya, entonces... ¡Ensé a esos cabrones, hombre! ¡Ah, ni modo! Ya le caigo bien, cabrón. Te mando un abrazo. Sale, Pedro Ferriz, IJAR. Oye, Toño, vamos a seguir platicando con Rafa ahora que se despidan ahí a las afueras del Palacio Nacional. Creo que vamos avanzando. Uno de los críticos más férreos desde Estados Unidos es Pedro Ferriz, IJAR, y que salga con esa visión diferente. Yo me siento de alguna manera responsable. No quiero darme golpecitos en la espalda, él mismo lo reconoce. Yo le estuve insistiendo, a ver, cabrón, pues si tanto tienes que exponerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ve y preséntaselo y díselo en la cara, cabrón. Y hoy, hoy, hay que decirlo, Pedro Ferriz fue muy respetuoso, él mismo dice es nuestro presidente. Fue muy respetuoso porque no es la misma tirar calabaza en las redes sociales a pararte y plantarte frente al presidente. ¿Qué es lo que le dije? ¿Qué es lo que le planteé yo a Pedro en estos momentos? Esa realidad, ¿no? Que él ha sido siempre muy crítico, que de hecho en sus redes sociales son ataques, ¿no? Esa es la realidad, o sea, así se lo planteamos a Pedro. Y bueno, pues cambia un poco la mentalidad de esto, cambia un poco la mentalidad de lo que podría ser en todo caso, este libre intercambio, este libre intercambio de ideas, ¿no? Porque en efecto estamos divididos en eso y no estamos divididos por un Andrés Manuel López Obrador, no estamos divididos por un gobierno de la Cuarta Transformación. Estamos divididos por simplemente esa idea de muchas personas de nosotros somos fifís, nosotros somos chairos, nosotros somos de clase alta, nosotros somos ciudadanos de a pie. Creo que todos somos mexicanos en esto, creo que esa es la realidad y que nos podemos dar cuenta de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No podemos englobar, meter en un saco, pues todo lo que está pasando históricamente en México en estos momentos, a decir, ah, sí, la Cuarta Transformación es una porquería. No, ¿por qué dices que es una porquería? Te voy a, no sé, ¿no? Como está sucediendo en estos momentos en redes sociales. Allí tenemos a un Pedro Ferriz Cijar que lo acepta, que dice, no, pues la verdad es que yo sí tenía este discurso sobre los fifís, sobre los chairos, y hoy creo que hay una apertura absoluta a las palabras, una apertura absoluta a la libertad de expresión, ¿no? Y ¿sabes qué, Vicente? También quiero rescatar algo muy, muy importante. Quiero rescatar que los medios tradicionales mienten, que muchos periódicos mienten, que muchos columnistas mienten, que muchos columnistas y medios de comunicación tradicionales, y así lo voy a poner directamente, chayoteros, nos señalaron a nosotros de charlatanes, de motivar a la violencia, de ser unos malditos del periodismo, exactamente, unos malditos del periodismo, cuando en realidad somos periodistas. Ahí tiene usted a un Pedro Ferriz Cijar que es muy, muy activo en redes sociales, que lo reconoce la gente a donde va, que tiene su programa acá en Estados Unidos y que también la gente pues los sigue desde México, y al que no le hicieron pero ni pío afuera de Palacio Nacional, así como los supuestos corresponsales de la fuente dicen y que se quejan en sus redes sociales y que se quejan en la televisión, en la radio y en los periódicos, de un supuesto ataque. Eso no es cierto. Son mentiras, una vez más mentiras de los medios tradicionales y una mentira en la que los cachó un periodista opositor al régimen de López Obrador. Así es, Toño, y precisamente...